Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a seguir trabajando con el PIC 18F47K42, pero esta vez vamos a configurar el módulo conversor analógico digital computacional. Lo interesante del conversor analógico digital computacional de este microcontrolador es que cuenta con una resolución de 12 bits. Eso quiere decir que nosotros vamos a poder obtener valores en ADC de 0 a 4095, ya que van a existir 4096 valores ADC, los cuales vamos a poder obtener de los canales analógicos de este microcontrolador. Entonces, en este ejemplo estoy utilizando el canal analógico 0, y el cual lo estoy conectando al potenciómetro que tenemos aquí. Entonces, cada vez que yo varíe el valor del potenciómetro, nosotros vamos a variar el valor del conversor analógico digital computacional. Ahora, ¿por qué se le dice conversor analógico computacional? Pues porque nos va a generar un promedio o un filtro pasa bajos de acuerdo a la configuración que nosotros queramos, ¿no? Mejor dicho, configurando el modo de operación del conversor analógico digital. En este caso yo voy a utilizar el conversor analógico digital en configuración básica. Entonces, mediante la pantalla LCD que tenemos conectada a la tarjeta, vamos a visualizar tanto el valor del conversor analógico digital computacional y su respectivo valor en voltaje. Además de esto, estoy conectando la pantalla LCD al puerto E. Específicamente los pines de control van a estar conectados a los pines RE0, RE1 y RD2. Mientras que los pines de datos desde el D4 al D7 de la pantalla LCD van a ser conectados a los pines bajos del puerto D. Eso quiere decir que desde el D0 al D3 vamos a utilizar los pines de datos de la pantalla LCD. En otras palabras, la pantalla LCD está conectado tanto al puerto D para sus pines de datos y al puerto E para sus pines de control. Entonces, en este momento voy a variar el valor de este potenciómetro que tenemos aquí mediante mi perillero y vamos a apreciar el valor de conversión en la pantalla LCD. Entonces, voy a variarlo ahora. Voy a reducir el voltaje. Estoy reduciendo el voltaje y el valor del conversor analógico digital. De esa manera estamos apreciando en la pantalla LCD tanto el valor ADC como el valor en voltaje de dicho valor ADC. ¿Por qué es de 0 a 5 voltios? Pues porque he conectado el potenciómetro a una fuente de 0 a 5 voltios. Y recordemos de que la señal analógica que puede leer nuestro conversor analógico digital mediante sus canales analógicos van a ser entre rangos de 0 a 5 voltios. Pueden ser valores menores para incrementar la resolución, pero ya que tenemos una resolución de 12 bits no es necesario utilizar con voltajes de referencia menores. Es por eso que estoy utilizando voltajes de referencia de 0 a 5 voltios, que son los valores lógicos que nos van a servir para alimentar nuestro microcontrolador. Y de esa manera estamos apreciando que podemos variar el valor analógico y a su vez mostrar el voltaje en la pantalla LCD. Yo les voy a dejar en la descripción del video el programa para que ustedes lo puedan implementar. Ahora vamos a ver la programación en el IDE de MPLAB-X. Bueno, antes de empezar a mostrarles la programación quería que vean el diagrama de bloques del conversor analógico digital computacional del PIC 18F47K42. Como podemos apreciar aquí tenemos los bloques para poder entender cómo es que funciona este módulo. Sí, entonces les había comentado de que este módulo tiene una resolución de 12 bits. La resolución de estos bits o el resultado de la conversión se van a almacenar en dos registros de 8 bits cada uno, el address low y el address high. Entonces la combinación de estos dos registros nos va a servir para que nosotros extraigamos el valor de la conversión ADC que queramos mostrar en la pantalla LCD o que utilicemos en nuestro programa principal. Ya que este módulo cuenta con una resolución de 12 bits, nosotros podemos elegir la justificación de este resultado a la derecha o a la izquierda de estos dos registros. Esto lo hacemos mediante los bits de configuración de justificación a la derecha o a la izquierda. También tenemos que escoger la fuente de reloj para nuestro módulo analógico digital. Esto lo vamos a hacer mediante el bit CS. Entonces nosotros vamos a poder elegir entre dos tipos de frecuencia de reloj o de fuente de reloj, la cual va a ser la frecuencia del oscilador que estemos utilizando o un reloj o un resonador RC interno que es exclusivo para el módulo ADC. Si es que nosotros vamos a trabajar con la frecuencia del oscilador, entonces estaríamos trabajando con un cristal externo, si es que programamos que nuestro microcontrolador trabaje de esa manera o con la frecuencia del oscilador interno. Aparte de esto, nosotros vamos a tener que utilizar un divisor de frecuencia para nuestro oscilador y de esa manera alcanzar los tiempos requeridos para generar el tiempo de adquisición y el tiempo total de conversión. Recordemos que un TAT es el tiempo en el cual se demora a convertir un bit el conversor analógico digital y que el fabricante o en la hoja de datos nos dice de que mínimo el tiempo de adquisición debe ser de 5.5 microsegundos, mientras que el tiempo de conversión tiene que superar los 14 TAT. Dicho eso, nosotros tenemos que tener en cuenta cuál va a ser la frecuencia del oscilador y por ende cuál va a ser el divisor de frecuencia que vamos a utilizar para generar ese TAT. Y si es que utilizamos el oscilador interno RC asignado al módulo ADC, entonces ese valor ya está establecido a 2 microsegundos. Después de eso también tenemos que tener en cuenta que vamos a trabajar con voltajes de referencia. Podemos tener un voltaje de referencia positivo y negativo. Esto lo podemos configurar mediante los bits PRF y NRF. De esa manera estaríamos configurando cuál va a ser la fuente positiva de referencia y la fuente negativa de referencia. ¿Esto para qué? Para incrementar la resolución. Como les había comentado al inicio del vídeo, entre menor sea el voltaje de referencia de cero a un valor positivo, entonces más va a ser la resolución y la precisión que va a tener nuestro conversor ADC. Además de eso nosotros podemos elegir también el FVR buffer como fuente de referencia positiva. Pero eso ya lo vamos a explicar en otro vídeo. También vamos a poder escoger cuál va a ser la entrada analógica o fuente analógica que vamos a leer. Que pueden ser los pines analógicos del puerto A, del puerto B, del puerto C o del puerto D. O también puede ser la fuente de lectura analógica, el indicador de temperatura. Recordemos que estos microcontroladores cuentan con un sensor de temperatura interno. O puede ser también asignado al DAC o también al FVR. Esta parte de aquí ya la vamos a ver en un próximo vídeo, ya que en este vídeo vamos a configurar nuestro conversor analógico digital computacional en modo básico. También sabemos de que tenemos que respetar el tiempo de conversión e iniciar la conversión. Esto lo hacemos mediante el bit go done. Y también hay un bloque que es de autoconversion. Esto para ya no estar calculando el tiempo de adquisición y el tiempo de conversión. Eso sería todo con respecto al diagrama de bloques de este microcontrolador. Ahora vamos a ver la programación en el ID de MPLAB. Aquí tenemos entonces la programación en el ID de MPLAB. Lo primero que tenemos que ver es qué librerías vamos a utilizar. En este caso voy a utilizar la librería stdint para poder trabajar con variables de tipo entero. También estoy haciendo uso de la stdInputOutput para poder utilizar la función sprintf y de esa manera darle formato. a la variable que queremos mostrar en la pantalla LCD. Seguidamente estoy llamando a los bits de configuración y aquí como en el anterior vídeo de configuración del oscilador interno de este PIC, el 18F47K42, ya les había enseñado a cómo configurar nuestro oscilador para que trabaje con una frecuencia de 24 MHz utilizando el oscilador interno a alta frecuencia. Les voy a dejar el vídeo o el link de ese vídeo justamente aquí en la esquina superior y también vamos a incluir el archivo de cabecera de la librería lcd. Luego vamos a definir la frecuencia con la cual vamos a trabajar. Ya les había comentado que esta frecuencia va a ser de 24 MHz. Vamos a crear un arreglo de tipo char la cual se va a llamar buffer-lcd donde vamos a almacenar el valor de la variable que queramos mostrar en la pantalla LCD pero con su formato respectivo y también vamos a crear una variable que se llama voltaje de tipo float la cual va a contener el valor de voltaje de dicho valor ADC. Sí, luego tenemos que generar otra variable que se va a llamar valor ADC y es donde vamos a guardar el valor de la conversión del convertidor analógico digital. Luego vamos a trabajar con diferentes... vamos a trabajar con diferentes funciones como por ejemplo la que tenemos aquí la ADC-C-INIT, la RIT-ADC y una función de escalamiento. Dentro de la función ADC-C-INIT vamos a configurar el conversor analógico digital y mediante la función RIT-ADC vamos a leer el canal analógico y el valor analógico que queramos. Mientras que con la función escalamiento vamos a hacer un escalamiento para que acorde al valor de entrada que va a ser de 0 a 4095 obtengamos como salida los valores respectivos en voltaje de 0 a 5 voltios. Entonces primero vamos a explicar la función... Bueno, esta función es la función de la configuración del oscilador que ya no les voy a explicar pues porque en el vídeo en el cual hablo de esto está la explicación. Así que nos vamos de frente a hablar de la función del módulo conversor analógico digital computacional. Entonces debemos recordar que el tiempo de conversión total va a ser igual a 14 veces el valor de TAT multiplicado por 2 y esto a su vez multiplicado por el tiempo del ciclo de instrucción. Que para mi caso ese tiempo total tiene que ser de 14.33 microsegundos ya que yo voy a trabajar con un valor del TAT de un microsegundo. Según el datasheet nos indica de que un TAT tiene que tener un valor para el tiempo de conversión para un bit de un microsegundo como mínimo a 9 microsegundos como máximo siempre y cuando utilicemos la frecuencia del oscilador interno o externo y no estemos utilizando la frecuencia RC del módulo ADC. Dicho eso hemos configurado o hemos calculado de que este tiempo va a ser de 14.33 microsegundos el tiempo total de conversión. Luego lo que tenemos que hacer es configurar el pin por el cual vamos a o el pin que vamos a utilizar como pin de entrada analógica que en este caso es el pin RA0. Por ende mediante el registro TRIS-A yo voy a configurar a 1 el pin analógico 0 o el RA0 lo voy a poner a 1 y de esa manera estaría configurando este pin como entrada analógica o entrada simplemente. Luego mediante el registro ANSEL-A específicamente colocando a 1 el bit ANSEL-0A voy a configurar ahora así como entrada analógica la entrada analógica 0 y voy a generar una justificación a la derecha. Esto lo hago colocando a 1 el bit FM del registro ADC.0. Luego tengo que escoger cuál va a ser el modo en el cual va a trabajar mi conversor analógico digital computacional. Como en este caso vamos a trabajar con el modo básico tenemos que colocar con a 3 ceros los bits MD del registro ADC.0.2 y de esa manera estamos indicándole al microcontrolador que vamos a trabajar con el modo básico del conversor analógico digital computacional. Seguidamente tenemos que seleccionar la frecuencia o perdón tenemos que seleccionar la fuente de reloj del conversor analógico digital computacional. Esto lo hacemos configurando el bit CS del registro ADC.0. Si colocamos un 0 entonces la fuente de reloj va a ser la frecuencia del oscilador y tenemos que aplicarle un divisor de frecuencia como ya habíamos visto. Entonces para generar este divisor de frecuencia nosotros tenemos que seleccionar o configurar los bits ADCS del registro ADC clock. Entonces vamos a tener una serie de valores que nosotros que nos van a servir como divisores de frecuencia que van de 2, 4, 6, 8, 10 hasta 126 y 128. Esos son los valores que nosotros vamos a tener como divisores de frecuencia. ¿Y esto para qué? Para alcanzar el valor de un TAT. Recordemos que un valor de un TAT para este microcontrolador tiene que ser como mínimo de un microsegundo y como máximo de 9 microsegundos. Entonces trabajando con un valor de un valor de divisor de frecuencia de 24 ya que este valor de binario a decimales 24 nosotros vamos a obtener el TAT que es de un microsegundo. Dicho eso vamos luego a referenciar cuáles van a ser nuestros voltajes de referencia positivo y negativo. Entonces para la referencia negativa nosotros mediante el bit nref vamos a configurar cuál va a ser este pin de referencia negativo. Yo lo voy a colocar a 0 y por ende con esto estamos asignando de que el voltaje de referencia negativo va a ser igual al voltaje VSS. Y mediante el bit pref vamos a seleccionar cuál va a ser el voltaje positivo y también lo voy a colocar a 0 y de esta manera estamos asignando de que el voltaje de referencia positivo va a ser igual al voltaje VDD. Luego tenemos que seleccionar cuál va a ser el canal analógico que vamos a leer mediante el registro ADP channel. Yo lo voy a poner a 0 para trabajar con el canal analógico 0. Y tenemos que cargar cuál va a ser el tiempo de adquisición. Como les había comentado el tiempo de adquisición tiene que ser mayor a 5.5 microsegundos según el datasheet. Entonces utilizando la fórmula 5.52 microsegundos igual al tiempo de adquisición multiplicado por 1 sobre la frecuencia del oscilador nos tiene que dar un valor y este valor que calculemos tiene que guardarse en los registros ADAC high y ADAC low. En este caso el valor que yo he calculado es de 132.48. Pero como este es un valor decimal lo tengo que redondear a 133. 132.48 redondeado a 133. Y ese es el valor que yo tengo que guardar dentro de los registros ADAC. Que en hexadecimal este valor se corresponde a 85. Como este valor es de 8 bits entonces el bit alto lo voy a colocar en 0 mientras que el registro alto lo voy a colocar en 0 mientras que el registro bajo lo voy a poner con el valor que hemos calculado que es de 85. Y de esa manera estoy asegurando mi tiempo de adquisición que va a ser de 5.54 microsegundos. Y luego por último habilitamos el conversor analógico digital computacional. Luego en la función de lectura del canal analógico lo que vamos a hacer en primer lugar es habilitar una entrada o perdón una variable de 16 bits la cual se va a llamar ADC value. Y también vamos a seleccionar cuál va a ser el canal analógico con el cual vamos a trabajar. En este caso vamos a elegir el canal 0. Y aquí es donde vamos a iniciar la conversión mediante el bit at go colocándolo a 1 y vamos a esperar a que termine la conversión. Esto lo hacemos mediante un while. Cuando termine la conversión automáticamente el bit at go se va a poner a 0. Después de que ha terminado el tiempo de conversión nosotros vamos a guardar los valores de los registros address high y address low dentro de la variable ADC value. Recordemos de que estamos trabajando con una resolución de 12 bits por ende tenemos que hacer uso de los dos registros donde se guarda este valor el address high y el address low. Y vamos a retornar el valor de ADC value. Y por último tenemos una función de escalamiento que como ya había dicho nos va a servir para convertir o para sacar la equivalencia de 0 a 4095 con su respectivo valor en voltaje de 0 a 5 voltios. Retornamos a la función principal. Sí. Y lo primero que tenemos que hacer es llamar a la función de configuración del auxiliador. Luego llamar a la función de configuración del conversor analógico digital computacional. También llamamos a la función de configuración de la librería lcd y en la lcd en la primera fila colocamos el mensaje pic 18f 47k 42 y en la segunda fila módulo ADC computacional. Esto lo vamos a mostrar por un tiempo de 3 segundos para después borrar la pantalla lcd. Y dentro del bucle infinito lo que vamos a hacer es utilizar la función de lectura del canal analógico. En este caso lo estamos cargando con 0 para que lea el canal analógico 0 y el valor lo guarde dentro de la variable valor ADC. Después de eso vamos a hacer uso de la función de escalamiento para que como variable de entrada tenga el valor ADC y los rangos de entrada sean de 0 a 4095 y los valores de salida de 0 a 5 voltios. El resultado de este escalamiento lo vamos a guardar dentro de la variable voltaje. Entonces mediante la función sprint vamos a darle formato al valor ADC que lo vamos a mostrar en la primera fila de la pantalla lcd. Lo mismo vamos a hacer, vamos a darle formato entonces a la variable voltaje y lo vamos a mostrar en la segunda fila de la pantalla lcd y esto lo vamos a refrescar cada 500 milisegundos. De esa manera estamos configurando y mostrando en la pantalla lcd el valor del conversor analógico digital y su respectivo voltaje. Bueno eso sería todo, espero que este video les haya sido de ayuda, yo les voy a dejar el programa en la descripción del video. Espero que se suscriban, comenten y compartan este video. Eso sería todo, muchas gracias. Chau.